El reino maravilloso de la imaginación, la dimensión desconocida. Esta historia tiene lugar en el planeta B9 Gamma, un entorno desértico y árido que es prácticamente inhóspito. 30 años antes de los eventos del episodio, en 1991, una expedición terrestre se llevó a cabo hacia ese lugar. La gente involucrada estaba decidida a comenzar una vida mejor que la de la Tierra. El problema es que han quedado varados en este planeta debido a problemas con su nave espacial. Desde entonces, los colonos se han visto obligados a comenzar su propio asentamiento en el B9 Gamma, una lucha constante por la supervivencia en medio de condiciones extremadamente duras. Este es William Bentin, quien oficia un puesto avanzado en desintegración en el espacio. La gente es una sociedad remanente que abandonó la Tierra en búsqueda de un milenio. Un lugar sin guerra, sin peligro, sin miedo, y lo que encontraron fue un lugar solitario y árido. Lugar cuya única industria era la supervivencia. Y esto es lo que han hecho durante tres décadas, sobrevivir hasta que la memoria de la Tierra de la que vinieron se convirtió en un recuerdo confuso y sombrío de otro tiempo y otro lugar. Hace un mes, una señal de la Tierra anunció que una nave vendría a recogerlos y llevarlos a casa. En un momento, escucharemos más sobre esa nave, más sobre ese hogar, y lo que se necesita de la mente y el cuerpo para llegar a él es la dimensión desconocida. El capitán William Bentin emerge como el líder indiscutible de este grupo de colonos varados. Bentin ha mantenido un control totalitario sobre el grupo durante todo este tiempo. Él cree que esta estricta disciplina es esencial para mantener la esperanza y la supervivencia de un entorno tan hostil y desafiante. Bajo su liderazgo, los colonos han sobrevivido, aunque a un alto costo en términos de libertad y autonomía. En el grupo ha habido una serie de sucesos que ponen en duda la cordura de estas personas, porque algunos han decidido quitarse la vida asegurando que ya no tienen escapatoria. Despídense de ella y pídanle a Dios que la perdone por lo que ha hecho. Es preferible estar muertos mil veces porque esto no es vida. Es mucho más feliz que los que pretendemos llorar por ella. En un momento, vemos la terrible situación en la que viven porque se desata una lluvia de meteoritos que hace que tenga que correr por sus vidas. Mientras esperan a que pase, su líder le cuenta a uno de los niños como en la tierra todo era muy diferente y que ahora que han estado tan lejos todos estos años, la extrañan muchísimo. Pensaron que acá encontrarían otro tipo de belleza, pero estaban equivocados. Capitán, ¿por qué usted se fue de allá? Porque creímos encontrar otro sitio como la tierra. Seguidamente escuchan un ruido de motores afuera y 30 años después de la expedición inicial, finalmente llegó una misión de rescate desde la tierra en una nave espacial. ¡La nave llegó! La noticia de la llegada de la misión llena de alegría y emocionan los colonos y partirán en tres días, así que tienen que prepararse. Durante décadas han anhelado la oportunidad de volver a casa y reunirse con sus seres queridos en la tierra. ¿La tierra ha cambiado, coronel? No, no ha cambiado. ¿Y las guerras? Lo de siempre. Al fin terminan unas cuando declaran otras. Pero le damos gracias al cielo ya que no hay guerras nucleares. Inicialmente, Bentin también se muestra jubiloso ante las perspectivas de regresar a su planeta de origen, un lugar que la mayoría de los colonos apenas recuerda. Sin embargo, a medida que se acerca la partida hacia la tierra, Bentin comienza a experimentar un profundo conflicto interno. Su liderazgo totalitario, que una vez fue considerado necesario para la supervivencia, ahora se interpone en el camino de la libertad y la esperanza que tanto anhelan los colonos. La idea de perder su poder y control sobre el grupo lo atormenta. Cuando mi gente suba a bordo de su nave, nos da sus órdenes y nadie lo va a desobedecer a usted. No pretendería usurpar su autoridad, Capitán. Es que yo no pienso que pueda enfermarles el serbe. Eso no es asunto suyo. A Bentin se le ocurre la idea de seguir con su gente una vez que lleguen a la tierra. Ha pensado en todo un plan para establecerse todos juntos en algún suburbio cerrado fuera de la ciudad y de alguna manera continuar con su liderazgo. Afirma que pueden cultivar y no depender de nadie más. La gente ha escuchado por palabra del Capitán que la Tierra es un lugar mucho mejor que este planeta. Y allá tienen familiares y sobre todo libertad, pueden hacer lo que se les plazca. A simple vista, la gente ya no quiere seguir bajo el mando de Bentin. Este, al ver la situación, empieza a plantear objeciones a la partida e intenta persuadir a los colonos para que se queden en el B9 cama. Argumenta que su hogar está en este planeta y que han aprendido a sobrevivir acá y que la Tierra le resultará extraña y desconocida. Además, se preocupa de que los colonos puedan enfrentar dificultades en un mundo que ha cambiado drásticamente en los 30 años que han estado ausentes. Cada cual es dueño de su propio destino. No habrá un Bentin que les diga cuándo deben comer, dormir, hablar. Nadie les ordenará y cuando le recen a Dios, no le llamarán Bentin. Que voten ahora, Capitán. A pesar de las objeciones de Bentin, todos los demás colonos eligen regresar a la Tierra. Después de años de opresión bajo su liderazgo, desean experimentar la libertad, la esperanza y la vida en un mundo que se ha vuelto extraño para ellos. Esta elección representa un cambio significativo en la dinámica de poder del grupo, ya que los colonos optan por la libertad en lugar de la opresión. El día en que la gente aborda la nave de rescate, el coronel Sloane, líder de la misión, y Al Baines, el segundo a mando de Bentin, buscan al Capitán para darle una última oportunidad de unirse a ellos. Sin embargo, no pueden encontrarlo a Bentin, ya que se ha escondido deliberadamente para evitar enfrentar la realidad de su pérdida de poder. Bentin siente que su identidad está ligada a su liderazgo y que sin él se convertirá en un hombre vacío y sin propósito. En un momento culminante y emocional, Bentin emerge de su esconditeis y se da cuenta de que está completamente solo en el B9 Gamma. La nave de rescate se aleja en el horizonte y Bentin se da cuenta de que ha perdido la oportunidad de regresar a la tierra con su gente. Mire con desesperación como la nave se hace cada vez más pequeña en el cielo, sintiendo una profunda soledad y arrepentimiento. Comprende que su temor a perder el control lo ha dejado solo en un mundo desolado. En un último acto de desesperación, Bentin corre hacia el horizonte, gritando que la nave de rescate regrese. Grita con todas sus fuerzas, pero es en vano. La nave ha despegado y no puede escuchar sus súplicas. Ahora, el Capitán William Bentin está varado en el B9 Gamma por el resto de su vida, condenado a la soledad eterna en un planeta desértico y sin vida. La narración final dice lo siguiente. William Bentin, que tenía prerrogativas, podía liderar, dirigir, dictar, juzgar, legislar. Se convirtió en un hábito, luego en un patrón y finalmente una necesidad. William Bentin, una vez un dios, ahora una población de una sola persona. La moraleja de On Thursday, We Live for Home es profunda y conmovedora. La historia destaca la fragilidad de la condición humana y cómo el poder y el control pueden llevar a la soledad y a la alienación. Bentin, que una vez ejerció un control absoluto, se encuentra ahora en un aislamiento, deseando desesperadamente regresar a la Tierra y la compañía de otros seres humanos. La historia también plantea cuestiones sobre la resistencia humana y la adaptación de circunstancias extremas. Los colonos, después de décadas de opresión, eligieron la libertad y la incertidumbre de la Tierra en lugar de la seguridad bajo el mando del Capitán Bentin. En última instancia, este episodio es un recordatorio de que la necesidad de la conexión humana, la esperanza y la libertad son poderosas motivaciones que pueden superar incluso las circunstancias más adversas. La historia nos insta a considerar las consecuencias del control excesivo y la importancia de la comunidad y la empatía en nuestras vidas. También nos recuerda que, a veces, en la búsqueda del poder y el control, podemos perder lo que realmente importa en la vida, que es la compañía y el amor a nuestros semejantes. La soledad de Bentin en el vasto desierto del B9 Gamma es un testimonio conmovedor de la tristeza que puede resultar de una vida de control absoluto y aislamiento. En los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta La Dimensión Desconocida, estoy subiendo capítulos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!